Bueno, muy buenas noches a todos, es un super placer estar nuevamente todos juntos. Ha sido una semana intensa de cursos esta, hemos tenido una tras otra, pero realmente todas sumamente exitosas y de muy buen mensaje a los profesionales. Bueno, les quería comentar un poco, ya ustedes sabrán de que Fundaler acompaña desde el año 2010 aproximadamente, hemos hecho cosas maravillosas con Fundaler en las presenciales, en donde se venía, hemos hecho las disertaciones con los profesores y luego armábamos, ¿te acordás Diana? Talleres con trabajos en donde les poníamos algún caso para resolver de acuerdo a lo que los profesores habían hecho y habían dado y realmente fue exitosísimo y a la vez cada uno sacaba todas las experiencias que tenía en su lugar de trabajo, independientemente sea hospital o farmacia comunitaria. Así que bueno, nuestros recuerdos son los más lindos con Fundaler, después bueno, vino la pandemia, todo y luego también tuvimos inconvenientes el año pasado en encontrar una fecha y en esta ahí sí estuvimos nomás, porque así como nos pasa a nosotros que empiezan los congresos, imagínense los congresos médicos y más cuando son tantas especialidades, bueno, es una locura. Hoy por suerte tenemos a un superplantel de Fundaler, pero especialmente quiero agradecerle al doctor Pablo Moreno, que es presidente de Fundaler, gracias doctor por estar con nosotros. Y tengo que agradecer a nuestra colega, Diana Parma, que es la que viene haciendo este nexo desde el año 2010, porque todo esto vino a colación, ¿verdad Diana? De un problema que vos tuviste, y ahí encontraste a un grupo de amigos que te contuvieron y que después seguiste trabajando con ellos, en forma codo a codo, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Y bueno, y agradecerles acá a dos grandes. Diana, si contás un poquitito, solamente tenemos tías, abuelas, hermanas, no sé, madres, que también pueden estar pasando por esta situación. Hoy los doctores van a hablar, que tienen tanta experiencia, y bueno, y seguramente también se pueden acercar como vos a Fundaler. Sí, tal cual, sí. Mi nexo comenzó por la derivación de un paciente a Fundaler, que no tenía acceso a la medicación, que yo veía que no estaba bien tratado, y ahí me pregunté, me enteré que había consultorios para pacientes, y bueno. Y la verdad que quisiera agradecer a dos grandes que tenemos que dar, al doctor Sánchez de la Vega y al doctor Salmón, que fueron los que recibieron en su momento, y desde ahí, bueno. Y ahora seguimos con las generaciones nuevas. Así que bueno. Ahora el que lleva el bastón es el doctor Moreno. Bueno, muchas gracias Silvia y Diana por querer continuar esta tradición de 10 años o 20 años en la historia entre Fundaler y ustedes, y es un verdadero gusto poder estar con alguien tan importante del equipo sanitario como son los farmacéuticos, y siempre creemos que tratar de compartir... Por favor, si son tan amables, si cierran el micrófono, porque se está escuchando todo. Gracias. Compartir esta educación bidireccional es donde mejor frutos vamos a tener. Así que después de todas las vicisitudes, Silvia, que hemos pasado por esta falta de día, del lado del otro, que nos complicaba Diana también. Así que con gusto que estamos acá. Le agradezco a la doctora Lul, y particularmente al doctor Sini, que ha tenido la buena predisposición en salir, como dicen, salir al toro, y poder cumplir este rol de hablar de este tema tan importante para... Es verdad, es verdad. Entonces, damos inicio. Es un placer para mí presentarles a la doctora María Eugenia Alul, médica especialista en alergia e inmunología, médica de la unidad de alergia del Hospital Nicolás Avellaneda Tucumán, profesora adjunta de morfofisiología e inmunología. Vamos a tener el placer de que la doctora Alul dice sobre alergias e inflamación de vías aéreas superiores. Bienvenida, María. Gracias. Bueno, bueno. Cuando llenas, dimos pantalla. Perfecto. Quiero agradecerles en lo que voy compartiendo pantalla, Silvia, a través tuyo y a través de Diana, la habilidad de participar en conjunto de este evento con Fundaler y agradecer al Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por compartir con Fundaler estas acciones tan lindas de formación y de atención a la población. Gracias. Un honor para nosotros tenerlos a todos ustedes. Muy agradecidos y espero que este sea una de muchas charlas más. El inicio, exactamente. El inicio, tal cual. Bueno, sin más voy a avanzar. El tema propuesto era alergia e inflamación de las vías aéreas superiores y para poder desarrollarlo al tema me gustaría repasar un poquito ya que todos sabemos que el aparato respiratorio es donde se discurre el aire hacia los pulmones. La vía aérea superior comienza por encima de las cuerdas vocales e incluye estructuras orgánicas como la fosa nasal, rinofaringe, orofaringe y tiene funciones que son elementales y fundamentales que se desarrollan a través del respirar, del hablar y la protección de los pulmones a través de mecanismos como el de la filtración, el calentamiento y la humedificación del aire inhalado. A su vez, estas estructuras de la vía aérea superior están constituidas por mucosas. Tanto la mucosa nasal como la mucosa bronquial, que es de la vía aérea inferior comparten ciertas características en las personas sanas y esto tenemos que ver trascendentalmente que la mucosa nasal contiene un epitelio pseudoestratificado, columnar y ciliado como lo pueden ver en la imagen 1 y la submucosa como la pueden ver en la imagen 2 contiene glándulas mucosas, vasos sanguíneos, células estructulares, nervios y células inflamatorias. La mucosa nasal tiene un alto grado de vascularización mientras que la mucosa bronquial, como pueden ver en la imagen 3 está constituida de músculo liso. Esto lleva a que los procesos que sean de tipo inflamatorios este alto grado de vascularización en la mucosa nasal va a llevar a la obstrucción y al bloqueo nasal. Si nosotros desarrollamos anatómicamente sabemos que la mucosa nasal o la vía respiratoria superior va a estar constituida fundamentalmente de una ventana, vestíbulo, un área valvular, el septum y la mucosa en su interior constituida por los cornetes superior, medio e inferior. Pero fundamentalmente tenemos que saber que esta estructura tiene una función importantísima que es barrera física. Esta barrera física como función de la mucosa va a generar una resistencia de manera tal que esa resistencia altera, la resistencia se genera al alterar el carácter laminal del flujo aéreo, este carácter laminal pasa a ser un flujo turbulento con lo cual facilita el contacto del aire. Esto va a favorecer el adecuado acondicionamiento a través de las modificaciones de la temperatura, de la humedad y fundamentalmente va a permitir la filtración de las partículas que luego van a ser expulsadas a través de la acción de los movimientos mucosiliares. El flujo del aire inspirado va a ser modulado también por el contenido en los tejidos eréctiles tantos de los cornetes que están por debajo del séptum. No debemos olvidarnos de la función olfatoria que también posee esta mucosa nasal. Y de esta manera tenemos que continuar sabiendo que la mucosa nasal posee una tercera función muy importante que es la barrera inmunitaria. Y en esto nos tiene que quedar claro que el primer órgano de choque para los microorganismos que penetran en la vía aérea es la mucosa nasal o la mucosa del aparato de la vía aérea superior. Entonces estos mecanismos de defensa del sistema respiratorio en realidad están desarrollados por dos tipos de mecanismos. El primero, un mecanismo de protección que se va a desarrollar a través del sistema mucosiliar que recién mencionamos y fundamentalmente de la tos. Y el segundo, el sistema inmune como tal en su versión innata o en su versión adaptativa una vez que tomó contacto por segunda vez con algún alergeno. La interacción de las células epiteliales Es fundamental conocer que la interacción de las células epiteliales con los agentes externos como ser agentes antales de la contaminación, tóxicos o bien también agentes de tipo bacterianos o virales van a ser fundamentales en el deterioro de esta función de barrera de la mucosa de la vía aérea superior. En este deterioro interviene en primer lugar el sistema inmune innato para generar una primera barrera de defensa y posteriormente en un segundo encuentro va a actuar el sistema inmune adaptativo generando, como ven en este cuadro, la activación de las células dendríticas, la unión a los alergenos o a los agentes externos que rompen esta barrera para la posterior liberación de las sustancias proinflamatorias o sustancias inflamatorias. De esta manera, en este mecanismo de protección, una vez irrumpida la barrera, vemos que el sistema inmune innato va a actuar con factores de tipo celulares y comorales. ¿Podría pedirle a la doctora Graciela la rosa que baje uno de sus micrófonos, por favor? Gracias. Entonces, dijimos que en la actividad de defensa, el sistema inmune innato actúa a través de dos tipos de factores. Los factores celulares, constituidos por las células epiteliales, los polimorfos nucleares del tipo de neutrófilos y eosinófilos, monocitos, macrófagos, las células natural killer, las células inflamatorias del tipo de los mastocitos y fundamentalmente las células presentadoras de antígenos. El componente humoral del sistema inmune innato que va a actuar en ese intercambio medioambiente-célula va a estar constituido por la actividad bactericida-antiviral, las mucinas, las defensinas, lactoferrinas, lisocimas, complementos y los facilitadores de reconocimiento y de fagocitosis. También las proteínas del complemento cumplen un rol fundamental como factor humoral en la primera actividad de defensa de nuestro sistema inmune. Fundamentalmente, esta respuesta humoral del sistema innato va a estar dada por la inmunoglobulina A secretora y las subclases de inmunoglobulina G para poder la inmunoglobulina A secretora neutralizar tanto las bacterias, los virus o las toxinas y las subclases de inmunoglobulina G van a fijar cada una de ellas una actividad específica en función del agente agresor o microorganismo que rompa esta barrera de defensas. De esta manera, el tipo de respuesta celular que va a intervenir a través de la acción de los linfocitos va a ser en función del mecanismo inflamatorio que exista. En este caso y en la vía aérea superior, el predominio del mecanismo inflamatorio es de tipo TH2 con la acción de las citoquinas activantes del tipo de la interleuquina 4, 5 y 13. Estas juegan un rol fundamental, un rol patognomónico en la respuesta alérgica mediada por la inmunoglobulina E. Así bien, como decíamos recién, como decíamos recién, esta irrupción en la barrera mucosa va a generar procesos inflamatorios y dentro de estos procesos inflamatorios debido a la activación del sistema inmune de cada organismo vamos a encontrar como primera actividad las enfermedades alérgicas. Estas enfermedades alérgicas van a ser desarrolladas en función de la interacción del gen con el medio ambiente. Esto es lo que nosotros muchas veces conocemos como hipótesis de la higiene también. Y entonces el aire contaminado es uno de los principales ambientes vinculados al desarrollo de las enfermedades alérgicas y fundamentalmente desarrollo de las enfermedades de la vida respiratoria. Está muteado, doctora Silvia. Podés lavar lo que haces con el fondo. Entonces, esta interacción gen-ambiente es la que va a ir a surgir esta barrera mucosa que nos va a desencadenar toda esta caja de inflamatoria a través de... Un momento, Eugenia, un momento, un momento, Eugenia, porque tienen abiertos los micrófonos e interfiere la conversa en tu presentación. Doctora Bese o Cristina Bese... Ya la silencié, perdón, no podía silenciarle. Gracias, Pablo. Bueno, pido disculpas por la interrupción con los micrófonos abiertos. Uno a veces se desconcentra. Vuelvo a esta placa en donde, retomando un poco lo que decíamos, la interacción gen-medio ambiente es lo que va a irrumpir la barrera mucosa generando la cascada inflamatoria a través de la activación del sistema inmune innato con su componente humoral y celular como también del sistema inmune adaptativo. Dentro de estos, de esta interacción gen-ambiente tenemos que tener... ...tener en cuenta fundamentalmente lo que estamos atravesando hoy, el cambio climático como también la contaminación del aire que tenemos. Hoy son las dos principales acciones que irrumpen sobre la mucosa de la vía respiratoria. No puedo pasar ahora. Bien. Entonces, las enfermedades alérgicas son enfermedades que han ido aumentando en su prevalencia. se estima, y esto es de la Organización Mundial de la Salud, que la mitad de la población mundial va a tener una enfermedad alérgica para el año 2050 y que estas enfermedades alérgicas tenemos que saber representan una carga socioeconómica sumamente elevada con un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen y de los familiares también. Las enfermedades alérgicas tienen que saber que son inflamaciones sintomáticas del revestimiento interno de la mucosa de la nariz. Es decir, cuando se irrumpe esta mucosa, esta barrera mucosa de la vía aérea superior y se desencadena una cascada inflamatoria a través de la acción del sistema inmunológico, esta inflamación va a producir síntomas. Esos síntomas son los que se transforman o se definen como una enfermedad alérgica respiratoria. La Organización Mundial de la Salud dice que alrededor del mundo hay más de 300 millones de personas con asma y más de 300 millones de personas con rinitis alérgica. Comienza cuando el sistema inmune confunde a una sustancia normalmente inofensiva como sustancia invasora. Cuando el sistema inmune produce anticuerpos que permanecen alertas con respecto a ese alergeno en particular y cuando vuelven a estar expuestos a este alergeno, estos anticuerpos pueden liberar una cantidad de sustancias químicas que van a ser las sustancias inflamatorias responsables de la aparición de los síntomas. Así definimos entonces a las enfermedades alérgicas de la vía aérea superior sabiendo que dentro de estas enfermedades la rinitis alérgica, es decir, la inflamación que ocurre en la nariz es una de las 10 principales razones por las cuales los pacientes visitan una clínica de atención primaria. En estudios realizados acá en Argentina también y en varios países se ha visto que la prevalencia de la rinitis alérgica hoy es de 500 millones de pacientes que padecen esta rinitis. La rinitis alérgica entonces la definimos como una afección en la mucosa nasal es la más común de las rinitis sobre todo no infecciosas sino como una reacción de hipersensibilidad. El 10 al 30% de los adultos la padecen y en un 40% de niños la padecen. Como enfermedad crónica es bastante incapacitante no discapacitante sino incapacitante porque altera y afecta la vida diaria del paciente teniendo repercusiones tanto en su calidad de vida y también repercusiones en otros órganos generando comorbilidades como por ejemplo el asma las infecciones crónicas las sinusitis o muchas veces las conjuntivitis. Entonces en un trabajo publicado por Jean Bouquet y esta placa es cortesía del doctor Pablo Moreno definimos que la rinitis alérgica es uno de los desórdenes de respiratorios crónicos más prevalentes que impacta altísimamente en la calidad de vida del paciente que tiene un alto impacto en la actividad escolar o en la presencialidad escolar o en la actividad económica que tiene laboral perdón que tiene genera altos costos y que puede desarrollar asma también. Los factores de riesgo para el desarrollo de la rinitis alérgica fundamentalmente son los antecedentes familiares de atopía es decir de padecer enfermedad alérgica una inmunoglobulina E sérica que sea mayor a 100 unidades internacionales por mililitro antes de los 6 años de vida una clase socioeconómica más alta y la presencia de prictes alérgicos positivos para los alergenos sospechados y la influencia de la exposición de la primera infancia a infecciones recurrentes. La rinitis alérgica como dijimos es una inflamación crónica o un trastorno sintomático de la nariz que produce o que tiene inflamación de la mucosa que está mediada por inmunoglobulina y que está inducida por la exposición a aeroalergenos. Dentro de estas va a dar síntomas del tipo del prurito nasal estornudo rinorrea es decir el goteo nasal anterior o posterior y la obstrucción nasal el bloqueo nasal. Estos síntomas persisten durante al menos una hora o al menos dos días consecutivamente y pueden revertir espontáneamente o con tratamiento. Entonces así podemos ver que se puede clasificar según las guías arias a la rinitis alérgica como intermitentes o persistentes en función de los días de la semana que ocurren en leve moderada o grave en función de la cantidad de síntomas y de la durabilidad de estos síntomas a lo largo de la semana y de los días. Las guías arias definen a la prevalencia de la rinitis alérgica en persistente moderado severo en un 59% de la población en persistentes leves el 14% en intermitentes moderada y severa en un 17% y en intermitentes leve en un 10%. En general la persistente moderada severa lleva la mayor prevalencia debido a que muchos pacientes y esto es real life muchos pacientes se acostumbran a convivir en su rinitis leve o intermitente y van transcurriendo a los años de la vida hasta acrecentar su severidad y su permanencia o persistencia de esta inflamación. Como dijimos entre el 10% al 40% de los pacientes que padecen rinitis alérgica van a tener comorbilidad o van a padecer asma y esto va en deterioro de la calidad de vida del paciente el sueño y el traumismo. La rinitis alérgica al ser un proceso inflamatorio crónico conlleva consigo comorbilidades del tipo de inflamación de los órganos consecuente a la nariz como ser las adenoides generando hipertrofia asma en el nivel bronquial y algo muy fundamental y muy prevalente que hoy en día se ve la rinocinusitis alérgica con poliposis nasal acompañada es decir el proceso inflamatorio que no queda solo a formar parte de la nariz sino también que toma los senos paranasales es decir hacia ambos lados de la nariz y ahora lo vamos a ver en otra placa con mucosa dentro de esos celos en trabajos publicados en años anteriores se ha visto la asociación de las comorbilidades y se conoce que las personas con síntomas de rinitis activas tienen entre 1.5 y 4.5 veces mayor probabilidad de sufrir comorbilidades también se ha demostrado en otros estudios que la rinitis alérgica afecta negativamente a las actividades del paciente fíjense en los cuadros marcados con azul que la rinitis persistente es la que tiene mayor prevalencia junto a la rinitis intermitente y si pueden ver que la actividad diaria de los pacientes determinados en estos estudios son fundamentalmente las más afectadas las actividades al aire libre el trabajo el sueño las salidas de esparcimiento el deporte las vacaciones las actividades en el interior y también los transportes públicos se han determinado que estas actividades además de verse sumamente afectadas en forma negativa han aumentado el costo en estos pacientes el costo socioeconómico de estos pacientes el impacto de la rinitis alérgica sobre los parámetros de la vida real pueden ver que en estos estudios también la obstrucción nasal está altamente en prevalencia tanto en en la mayoría de los pacientes en estos estudios realizados y pueden ver que fundamentalmente el mayor de los impactos en la vida real está basado en el cansancio fíjense que es el que mayor porcentaje tiene también la irritabilidad del paciente y muchas veces las sensaciones de angustia o tristeza que se producen y esto tiene relación directa a la obstrucción o el bloqueo nasal en una encuesta realizada también telefónicamente la voz de los pacientes se ha determinado que hasta el 52% de los pacientes con rinitis alérgica no se sienten descansados después de dormir que hasta el 49% se despiertan durante la noche el 32% tienen dificultad para dormirse y con esto vemos que la rinitis alérgica tiene un impacto emocional significativo en el 77% de los pacientes con rinitis alérgica persistente y 66% en la rinitis alérgica intermitente para poder arribar al diagnóstico contamos con diferentes algoritmos diagnósticos este es uno de ellos pero fundamentalmente tenemos que saber que el diagnóstico es un para poder arribar es una acción interdisciplinaria y multidisciplinaria debido a que la rinitis alérgica tiene las comorbilidades y su relación con otras patologías del aparato respiratorio por lo tanto el diagnóstico es de abordaje multidisciplinario la evaluación de la rinocinusal o de la rinitis debe contar fundamentalmente con una evaluación subjetiva una evaluación objetiva y también con ciertos métodos diagnósticos que puedan ayudarnos a diferenciar qué tipo de rinitis alérgica tenemos del tipo de la muestra biopsia o un estudio histopatológico cuando hablamos de una evaluación subjetiva de los síntomas hacemos hincapié en el interrogatorio algo muy manual que tenemos todos a mano y que tiene que ver con esta conversación con nuestros pacientes darle el espacio a esto que decíamos recién y mostrábamos en uno de los estudios la voz del paciente la evaluación objetiva esa se realiza mediante las diferentes pruebas tenemos pruebas endoscópicas que las realizan los botorrinos o también nosotros los alergistas podemos realizar observación directa sobre la nariz o bien también como dijimos estudios complementarios de medios de métodos complementarios de diagnóstico como el caso de las radiografías hoy fundamentalmente y de mayor precisión el uso de la tomografía computarizada sin medios de contraste que nos va a permitir evaluar y monitorizar la enfermedad recurrente o crónica como es el caso de la rinitis alérgica en donde si ustedes pueden ver en una imagen tomográfica podemos diferenciar estas estructuras anatómicas como marcamos al comienzo de la charla entonces sin más vamos fundamentalmente a abordar que cuando tenemos un paciente con rinitis alérgica debemos abocarnos en cuatro pilares terapéuticos el primero la evitación del alergéneo en tanto se identifica a través del interrogatorio y sea posible educar al paciente para poder identificar el alergeno y evitar es decir hacer prevención la inmunoterapia para nosotros es la herramienta fundamental debido a que dijimos que son mecanismos IgE mediados y que actúan las subclases de IgG y fundamentalmente la farmacoterapia la cual nos tiene que brindar seguridad eficacia y que tiene que ser de fácil administración lo cual también nos lleva a evaluar el costo total de esta enfermedad y poder hacer un balance costo-beneficio en el tratamiento de nuestros padres como dijimos es una enfermedad que tiene un alto costo tanto directo como indirecto en el promedio de los pacientes la rinitis alérgica es usar como todos sabemos más de un medicamento para su tratamiento la automedicación con los antihistamínicos sedativos de lenta libre va a provocar somnolencia por lo tanto debemos nosotros tratar de hacer que nuestros pacientes acudan a la consulta para poder definir clasificar identificar diagnosticar y tratar correctamente la rinitis de nuestros pacientes sin más decirle que el 80% de los pacientes que tienen rinitis entre el 10 al 40 son pacientes que van a tener asmas esto fundamentalmente antes de poder prescribir o recetar debemos pensar que el tratamiento para nuestro paciente debe ser eficaz seguro rentable de preferencia para el paciente objetivos en el tratamiento planteados entre el paciente y nosotros tiene que tener una adherencia al tratamiento del paciente y también valorar la gravedad de la enfermedad al momento de prescribir la importancia terapéutica en la enfermedad inflamatoria de la vía aérea las rinitis y el asma son enfermedades muy comunes y frecuentes que coexisten su alta prevalencia se asocia además a una elevada mortalidad de un alto costo económico y ambas entidades comparten muchas características y también tienen diferencias importantes por lo tanto como conclusión es importante confirmar o descartar la inflamación de la hendidura olfatoria para elegir mejor la conducta terapéutica muchas gracias muy bien excelente luego al finalizar vamos a hacer las preguntas porque si no va a ser una desplazada pero elegida imponte muchas gracias un placer muy muy claro brillante gracias a continuación entonces ahora nuestro jefe máximo el doctor Pablo Moreno Pablo bueno muchas gracias Silvia muchas gracias Eugenia por tu presentación permítanme compartir pantalla mientras vas compartiendo voy diciendo que sos especialista en alergia e inmunología presidente bueno de Fundaler Paz presidente de la asociación argentina de inmunología clínica vocal de la sociedad latinoamericana de alergia asma e inmunología este es un breve resumen de cada uno de los doctores que hoy nos acompañan ahí está pudiste entrar muy bien update muy bien muchas gracias Silvia muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes yo siempre digo que si el primer médico al que consultan los pacientes son los farmacéuticos así que por eso quiero que uno cuando medica la primera la primera opinión que van a recabar son los farmacéuticos así que me parece sumamente interesante que podamos tener esta actividad en conjunto y que como bien contabas que se inició allá por el 2010 persista que Diana que haya sido el vector podamos continuar le conozco también como hijo de Diana al doctor Salmón quien fuera el presidente pasado del Paz presidente de Fundaler y al doctor Sánchez que fue vicepresidente muchos años de Fundaler y cuando hablaba con Silvia y hablábamos de tocar un tema que en los últimos años ha tenido una importancia quizás inesperada porque no escuchábamos hablar de la microbiota hasta no hace muchos años y no es que hablábamos de tiempo de la prehistoria la microbiota se ha visto relacionada con un sinnúmero de enfermedades de patología y empezó a tener una estrecha relación con el estudio y con las posibilidades terapéuticas que tiene de intervenir en la microbiota y consecuentemente con lo que decía Eugenia las enfermedades alérgicas han visto un crecimiento exponencial en los últimos años y como hecho anecdótico permítanme contarles que el primero que describe la rinitis es un inglés que nació en Liverpool que se llamaba John Bostock y la describe en 1819 porque él la padecía como muchos alergólogos que padecemos rinitis decía que era un abotamiento de los ojos de la nariz todavía por supuesto no tenía ni inclusive el nombre de rinitis y a él le preocupaba porque en Liverpool no encontraba a nadie que la padezca se muda a Londres y en Londres encuentra otras personas que la padecían y junta ocho personas que tenían rinitis hoy en Londres hay casi el 50% de la población tiene rinitis alérgica ¿qué ha pasado? bueno las explicaciones ya las pidió un poco hay 339 millones de enfermedades que padecen asma de enfermos que padecen asma porque el asma muchas veces es dejado de lado de las patologías alérgicas y solo el 10% de los pacientes que tienen asma no tienen una causa alérgica es decir que hay entre un 70 a un 90% de pacientes que tienen asma que tienen una causa alérgica y por otro lado como bien mostró Eugenia la rinitis alérgica es una enfermedad que cada vez se hace más prevalente en un estudio que hicimos en la Asociación Argentina de Alergia hasta hace unos pocos años vimos que casi el 25% de la población tiene rinitis alérgica y esto aquí entre charla entre farmacéuticos y médicos a todos nos beneficia pero es un padecimiento que nos trae serias complicaciones porque quienes sufrimos rinitis alérgica si bien es cierto que uno no se va a morir de la rinitis alérgica ve afectada profundamente su calidad de vida y como bien explicó Eugenia el devenir de una enfermedad de la rinitis alérgica también va a ser la aparición a posteriori de etiología como es el asma como son los pólipos como es la rinocinusitis y esto un poco trayendo con lo que dijo Eugenia en 1989 otro inglés que se llama David Strachan propuso por qué había tantas enfermedades alérgicas y se llama la hipótesis de la higiene y él ya empezó a hablar de que había gérmenes microorganismos que ayudaban a esta prevención y habló de que estos pacientes que vivían en el ambiente rural que había en contacto con animales de granja que convivían con las mascotas que había varios hermanos en esta familia que sufrían procesos infecciosos casi no tenían enfermedades alérgicas al contrario cuando esta gente que vivía en el medio urbano se muda a las ciudades es donde empieza a ver la aparición de las enfermedades alérgicas y un médico uno de los médicos más importantes de Francia que se llama Jean-François Bach mostró que las enfermedades de origen inmunológico habían aumentado su crecimiento y particularmente el asma había mostrado este crecimiento exponencial y él lo relacionó también con los microorganismos que convivían con nosotros por supuesto no hay ninguna duda que los factores que producen la alergia están dentro de nuestras casas las fuentes son dictadas uno puede tener contaminantes intradomiciliarios pero también tiene lo que se llama el extradomiciliario que está determinada dominación los vapores de las industrias los vapores de los motores etcétera y todo esto lo podemos resumir en un término interesante que es el exposoma que habla del cambio climático la pérdida de la biodiversidad los cambios que tenemos en los regímenes dietarios la aparición de distintas sustancias y algo que empezó a tener lugar que son los cambios en el microbioma cuando pudimos estudiar el microbioma la microbiota es a partir de algo que se llama la secuenciación del 16 RNA mensajero que es poder determinar qué bacterias vivían sobre todo en nuestro aparato gastrointestinal porque son bacterias de difícil cultivo porque son bacterias anaeróbicas entonces no teníamos conocimiento tanto era nuestro desconocimiento que se llamaba la flora bacteriana pero esta flora bacteriana remitía a un solo reino animal y esto es mucho más complejo y a partir del 2001 como una proyección de el ustedes se acordarán que a principios de este siglo el Instituto Nacional de Salud el NIH puso muchísimo dinero en lo que decíamos vamos a conocer el genoma humano y al final el genoma humano no dio tantas respuestas porque no satisfizo todas las expectativas que teníamos y apareció el Human Microbioma Project como una proyección y es ahí donde pudimos entender esta microbiota que cuando empieza a compartir su DNA donde empieza a compartir este DNA tanto el reino como el humano donde empieza a ver este juego y se cambia una letra esta microbiota se transforma en un microbioma de este juego de este diálogo donde empezamos a conocer los beneficios o las dificultades que trae la pérdida de la microbiota hoy sabemos que cada órgano que tiene contacto con el exterior tiene una microbiota particular es así la piel el aparato geniturinario a nivel de la nariz de los senos paranasales el pulmón todos los órganos tienen un microbiota particular y la más conocida sin duda y la más estudiada es la microbiota que está en el aparato gastrointestinal convivimos con esta microbiota donde hay una normal fisiología donde esta microbiota que se va desarrollando nos permite definirla como una simbiosis porque es un poco erróneo hablar de una microbiota normal porque aún hoy no sabemos cuál es la microbiota normal si sabemos cuál es la microbiota habitual y queda determinar cuando esta simbiosis que se ve alterada por distintas situaciones y se transforma en una disbiosis va a estar relacionada con la aparición de numerosas patologías y el instituto que se llama Cork de Irlanda la asocia casi con 95% de las patologías crónicas los cambios que se suceden en la microbiota no solo alérgicos sino oncológicos las enfermedades neurodegenerativas las enfermedades a nivel del aparato cardiovascular las enfermedades a nivel hepático las enfermedades metabólicas la obesidad es decir esta microbiota una vez que se ha alterado por diferentes circunstancias es donde vamos a empezar a ver si bien es cierto esta microbiota va avanzando con el correr de los años uno nace con una microbiota particular que va a haber diferentes circunstancias en los cuales esta microbiota se va a alterar y particularmente tiene dos momentos uno es en la parte prenatal donde el hábito dietario las dietas accidentales el hábito tabáquico la polución del aire el uso de ciertos medicamentos particularmente de los antibióticos y una vez en el momento del parto el momento crucial de ese pasaje a nivel de la vía vaginal donde va a empezar la colonización de esa microbiota habitual que si bien es cierto va a ir modificándose con el transcurso de los años y donde va a estar relacionada a numerosas patologías y por eso quiero hacer hincapié en algo que a ustedes y a nosotros nos interesa mucho les dije que había medicamentos que modificaban esta microbiota este es un estudio bastante reciente en que mostró el uso de antibióticos hay muchos estudios en el mundo para significar el mal uso de los antibióticos hay lugares del mundo donde dicen de que las personas toman sin necesidad de antibiótica casi el 70% de esto como todos sabemos la primera elección de una patología respiratoria que no cura en dos o tres días le dicen tome un antibiótico pero también todos sabemos de que la mayoría de estos son procesos virales y todo este cambio que producen estos antibióticos inclusive quería representar con este gráfico que suceden aun cuando la madre toma estando embarazada antibióticos es decir siempre que estemos ante un paciente que nos refiera dame un antibiótico no tengo la receta estoy resfriada seamos cautos porque mucho no le va a hacer a su cuadro viral o nada le va a hacer a su cuadro viral pero si va a producir cambios muy importantes en su microbiota qué pasó con la microbiota del pulmón que a los alergólogos nos preocupa tanto el asma como bien dijo Eugenia son más de 300 millones de pacientes asmáticos en la Argentina aún se mueren 400 pacientes por año de asma es decir que la cifra de las enfermedades alérgicas y particularmente el asma son preocupantes y las cuando yo estudiaba medicina que tampoco estudié allá en la época de Matusalén teníamos el libro que se llamaba Farreras Rosman y estudiamos y decíamos que el pulmón era un órgano totalmente estéril que dentro de este pulmón no había ninguna bacteria salvo en situaciones patológicas y por eso empezaron a aparecer estos conocimientos que les contaba yo al principio de la secuenciación del 16 RNA mensajero después empezó a aparecer otros tipos de estudios como es la proteómica la metabolómica que es nada más que tomar los metabolitos y los efectos proteicos que tiene esta microbiota y ahí empezamos a entender esta relación estrecha que tiene la microbiota con numerosas patologías pulmonar como es la EPOC la fibrosis quística como son las patologías a nivel bronquial por supuesto un momento de gran impacto para nosotros fue el COVID donde nos permitió entender esa estrecha relación que tenía una microbiota habitual con quienes más iban a afectar o quienes más iban a tener un efecto protectivo algo pasó ahí está la microbiota del pulmón tiene características muy particulares desde donde se nutre esta microbiota que hace hace 20 años decíamos que era estéril tiene dos fuentes principalmente una que va a ser a través de la inhalación ahí Eugenia les explicó los mecanismos que tienen que tener uno correcto para poder tener una inhalación correcta y otra es la microaspiración de ese contenido que viene del aparato gastrointestinal son quienes van a colonizar ese pulmón y este pulmón tiene características muy particulares porque también va a estar influido sobre todo en los pacientes con asma por el medio ambiente si se acuerdan al principio uno de los primeros slides que yo les mostré fue el medio ambiente en el que se desarrolla un individuo el hábito tabáquico la polución medioambiental pero en el asma también tiene la importancia de los cambios en la microbiota de diversas enfermedades como son la enfermedad sinusal como es el reflujo gastroesófico o como es la obesidad y todos estos cambios que se suceden en la microbiota van a hacer que uno piense que esta estrecha relación entre microbiota y asma cada vez sea más importante hay distintos mecanismos por los cuales ya en la persona hacen de que la microbiota empiece a modificarse no voy a nombrar todos la parte rosa son los mecanismos que modifican pero por ejemplo a nivel de la boca donde la microbiota es tan importante los abscesos dentarios las caries los distintos síntomas que hacen de la limpieza de la vía aérea el reflujo gastroesofágico todo eso van a hacer que esta microbiota habitual se cambie se modifique y cuando en este pulmón que existe esta simbiosis es decir esta microbiota habitual se empieza a modificar empieza a suceder lo que también explicó Eugenia que son estos mecanismos inflamatorios en los cuales hay distintos mecanismos en los cuales intervienen cada vez conocemos más hoy hay muchos que ya conocemos inclusive son objeto de tratamiento estos mecanismos bloquear la acción de algunas interleuquinas bloquear la acción de algunos mediadores que son inclusive intercelulares pero el origen de todo esto si uno lo empieza a pensar quizás tenga que ver en esta en esta asociación que existe entre la microbiota estos gérmenes y ese esa mucosa que tiene en primer lugar y que ejercen ese epitelio de barrera porque en un epitelio de barrera como les muestro aquí en el gráfico epitelio sano si existe la mucosa la microbiota habitual y donde todos estos gérmenes cumplen ese diálogo de mutuo diálogo de un lado hacia el otro no existirían ni procesos de sensibilización no existirían procesos infecciosos cuando esta simbiosis se altera y se produce esta disbiosis de la microbiota es donde este epitelio de barrera empieza a modificarse y empiezan a aparecer las distintas patologías y muy claramente la estrecha relación que tiene con el alma el epitelio la microbiota del pulmón tiene características muy particulares porque como ustedes saben en la medida de que el árbol bronquial se va haciendo más pequeño más pequeño cambia su pH cambia su temperatura cambian los mecanismos tenso activos es decir que la microbiota que tiene el pulmón es muy variable tiene características particulares cuando empieza a nivel de la tráquea de los bronquios de los bronquiolos y otra característica es que hoy sabemos sabemos bastante de lo que está constituido en la microbiota sobre las bacterias que sería el bacterioma pero queda mucho por descubrir y ahora hay muchos ensayos terapéuticos sobre el viroma sobre estos virus constitutivos de la microbiota porque tengan en cuenta que cuando hablamos de microbiota hablamos no solo de bacterias hablamos de virus hablamos de hongos que es el micoma inclusive a nivel del aparato gastrointestinal hablamos de parásitos todos estos son constitutivos de una microbiota habitual ¿qué sucede en el asma para que estos mecanismos se empiecen a alterar? bueno lo primero es la pérdida de este epitelio de barrera hoy sabemos que hay ciertas bacterias que tienen su efecto benéfico pero determinar cuáles son las ciencias ciertas cuáles funcionan cuáles no todavía no se ha llegado a una conclusión concreta y cuáles son las diferentes hábitos dietarios las diferentes condiciones genéticas hoy sabemos que hay algunas bacterias que sí nos dan un efecto benéfico como son la prebotela como hay los bacterioides es decir todas estas tienen un efecto benéfico a nivel de la mucosa del pulmón y por otro lado estos pacientes asmáticos donde han visto exacerbada y donde han visto cambiada esta microbiota donde los procesos infecciosos por eso en un paciente asmático que tiene cambios en su microbiota como dijo Eugenia hay que tratarla la enfermedad como un paciente asmático uno tiene que hacer hincapié en un tratamiento preventivo y esto es un rol muy importante de los farmacéuticos porque a mí me ha pasado muchas veces de indicar medicamentos preventivos que inclusive le dicen no te puede hacer mal hoy el tratamiento del asma la primera opción del tratamiento del asma inclusive en el asma leve es usar un medicamento preventivo porque ojalá todo pudiésemos hacer en medicina es decir prevenir la aparición de las enfermedades segundo evitar los procesos infecciosos ¿cuál es la mejor forma de evitar los procesos infecciosos? sobre todo los virales donde vamos a hacer que se vacunen para la gripe es decir donde esta microbiota empieza a tener ese efecto protectivo donde este epitelio de barrera se transforma en una verdadera barrera imagínense como una pared donde por delante están estos soldados que los protege este moco y donde todo esto va a funcionar como en un diálogo y que va a evitar esa respuesta inflamatoria los distintos cambios de la concentración de oxígeno la pérdida de nutrientes los cambios de temperatura que cada vez se va haciendo va aumentando la temperatura van a suceder de que determinar la microbiota que nos va a proteger se ha hecho un poco complejo hoy si tenemos grandes avances pero por otro lado esto que les explicaba de los procesos infecciosos y de la sensibilización tienen un rol fundamental en estos cambios primero en la microbiota después en este epitelio de barrera y pensar en este epitelio de barrera en esta estructura que forma la microbiota las células normales de la mucosa del árbol bronquial va a llevarnos a una mejoría de estos pacientes que tienen asma proteobacterias firmicutes son las bacterias que nos tienen como grandes benefactores cuando tenemos la pérdida empezamos a tener aparición de ese proceso alérgico yo cuando doy charla para mis colegas médicos los alergólogos siempre digo que como no somos bacteriólogos a veces nombrarla por nombrarla hace que nos dificulte y que nos sea más complejo pero si hay que saber de que existen bacterias que nos dan un cierto estado de protección que hoy hay muchas que conocemos hay muchas por conocer y que sí es importante saber de que todos estos componentes que uno puede evitar como son la contaminación medioambiental en el caso de los pacientes alérgicos una vez que sabemos que están sensibilizados a los ácaros como es en este gráfico que les muestro o cuando en la primavera porque los pacientes se exacerban porque aumentan también la sensibilidad a los pólenes o porque son alérgicos a determinadas plantas o sin duda el hábito tabáquico no solo quien tiene asma sino quien tiene asma no puede haber nadie que fume en el ambiente porque ese mecanismo el cigarrillo es el mayor proinflamatorio y como explicó Eugenia esto es un mecanismo inflamatorio tanto el asma como la rinitis y favorecer ese mecanismo inflamatorio con el hábito tabáquico va a ayudar a que esto suceda y que sucedan estos cambios que tanto nos preocupan actualmente como es la disbiosis y en la pérdida del epitelio de barrera por otro lado es importante recalcar que cada parte de esta microta es importante las células que conforman el epitelio del árbol respiratorio el moco que tiene esa función esa capa de moco que va a estar constituida donde van a permitir que esta disbiosis que estos gérmenes sean los habituales y otra cosa muy importante a nivel del intestino perdón a nivel del pulmón es el eje intestino pulmón porque uno cuando trata de entender por qué la microbiota tiene relación por qué uno puede inferir en esta microbiota es porque existe un eje intestino pulmón que es bidireccional por eso en ese estado de obiosis donde uno o en este estado donde es mal este eje es bidireccional y es muy fácil que ustedes lo puedan observar porque un paciente que dice que tiene una neumonía también dice que tiene diarrea o un paciente que tiene trastornos gastrointestinales también refiere trastornos a nivel de su aparato del pulmón y por eso este eje es muy importante tener en cuenta porque es el target es el objetivo que podemos tener como para inferir cuando la microbiota ya se ha alterado la microbiota no se trasloca eso quiere decir que no se mueve estas bacterias no van del pulmón no se mueven si lo que se mueve son los metabolitos de esta microbiota estos metabolitos son esto que es esta sigla que significa los ácidos grasos de cadena corta que son los grandes mediadores de esta microbiota por eso esta microbiota sus órganos de transporte su órgano de comunicación es la prevención de esto la facilitación de la aparición de los ácidos grasos de cadena corta no solo estos cambios en el eje intestino pulmón van a traer complicaciones a nivel del aparato respiratorio sino también van a estar influidos por esto que les expliqué anteriormente y también van a traer complicaciones a nivel de otras enfermedades inflamatorias van a traer por supuesto otras patologías pulmonares hoy tiene una muy estrecha relación con la EPOC con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como hecho anecdótico para ir cerrando el tema del asma hay dos poblaciones muy parecidas genéticamente que vinieron de Europa Central y se afincaron en Estados Unidos que son los Amish y los Buterites muchos habrán visto los documentales de los Amish donde viven en esas comunidades cerradas donde no tienen contacto con el exterior donde aún siguen viviendo en el ámbito rural pero genéticamente están muy relacionados a los Buteritas que también tenían esa concepción pero estos Buteritas han adoptado algunas formas más modernas de convivir o de vivir y es ahí donde se ha mostrado de que estos Amish tenían la prevalencia era la predisposición de los Buteritas era cuatro o seis veces más que los Amish y eso habla de que quizás ese medio urbano como al principio les decía de la hipótesis de la higiene que mostraron que muestra claramente la relación entre los gérmenes y la sensibilización alérgica hay muchos gérmenes en las distintas edades la vida los podemos echar la culpa que estén asociados con el asma como los lactobacilos tienen su efecto protector la aparición de streptococcus va a estar relacionada al asma hay que tener en cuenta cuando uno habla específicamente de microbiota cuál es el reino cuál es el género cuál es la especie y cuál es el que se ha modificado no todos los gérmenes por más que sean de la misma familia son los que van a ser alterados hay distintas especies hay distintos que van a ser modificados en la microbiota como yo sé que una imagen habla más de lo que uno puede decir fíjense en estos anillos en el en el asma de la izquierda de la pantalla la COPD y en el asma en el del medio y en el anillo de adentro son las comparaciones donde la micrófono se ha visto alterada al igual que en esto donde el asma es el anillo externo y este en el anillo interno es el control normal la situación que puede hacer de que esta microbiota esté relacionada con el asma son las distintas situaciones donde van a producir como les contaba anteriormente cambios en la microbiota pensar que a nivel gastrointestinal la 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 aparición de ciertas patologías relacionadas por ejemplo con la pérdida de bifidum bacteria con la pérdida de fecalum bacteria cuando están disminuidos aumenta el riesgo de asma que ha sucedido con la rinitis que tanto explicó eugenia al igual que el asma esta microbiota sana donde existe ese estado de eubiosis donde la prebotela los bacteroidetes cumplen ese rol fundamental y que evitan la sensibilización del epitelio de barrera pero aún no está muy claro cuál es el rol de la microbiota a nivel del protectivo se sabe que tienen dos formas de defenderlo una que es activa donde esta microbiota va a tener la liberación de distintas bacteriocinas como van a ser los que van a destruir o que van a evitar que aparezcan otros gérmenes y otra que es pasiva porque esta microbiota va a ocupar estos receptores de superficie y van a donde van a competir por los nutrientes y donde van a evitar que tanto la sensibilización suceda las características obviamente son totalmente distintas porque esta microbiota está en contacto con el aire también se ve influida por todo lo que les contaba anteriormente esta microbiota como todas las microbiotas y esto que es lo más nuevo en el que muestra como ese eje intestino pulmón ahora también podemos hablar de un que está relacionado con el epitelio nasal se ve estrechamente relacionado para evitar la sensibilización alérgica los cambios que suceden en los adultos está claro una de las características más importantes que tenemos en la aparición de rinitis alérgica como una de las enfermedades donde se ven alteradas las microbiotas es la pérdida de la biodiversidad y a ejemplo de esto son estos ejes que muestran cómo se ve donde por ejemplo en este que se llama índice de llano donde se ha perdido esta biodiversidad es decir la cantidad de estas bacterias ha disminuido está estrechamente relacionado con la rinitis alérgica por eso esta salud respiratoria que es un sinnúmero de interacciones que está relacionado con las herias que está relacionado con los virus con los hongos tiene una interrelación estrecha y es en donde nosotros podemos pensar lo que sucedió primero apareció el huevo o la gallina primero se produjo el cambio de la microbiota y vinieron las alteraciones inflamatorias como la rinitis o fue al revés esto trajo la alteración de la microbiota todavía eso no lo tenemos muy bien claro pero si sabemos de que podemos prevenir desde el lugar nuestro los cambios que suceden en la microbiota y cuáles son las formas uso racional de antibiótico favorecer que el par vía vaginal ustedes saben de que la alta tasa de indicación de cesárea es abrumadora en la argentina la organización mundial dice 14% sería el número normal en lugares de la argentina llega al 70% la indicación de la cesárea es decir no voy a ir en contra de la cesárea por supuesto es un mecanismo es una forma de que salvar dos vidas pero no el uso racional me parece que es lo adecuado favorecer una dieta mediterránea donde existan verduras donde existan frutas donde la relación con el ejercicio tiene una correlación que favorece la producción de ácidos grasos de cana corta favorecer el ejercicio sin duda la alimentación latancia cumple un rol fundamental y en todas estas circunstancias de la vida donde se llaman ventanas de oportunidad que son las ventanas críticas de la vida donde los distintos suceden los distintos cambios que vienen aparejados con la evolución de la vida o quizás con la aparición de distintas enfermedades hay que transformarlas en ventanas de oportunidad y se puede influir en esta microbiota si lo primero es mantener un ejercicio y lo segundo se puede también influir en forma quizás no me gusta decir artificial porque no es artificial porque es darle algo a lo que tiene uno que tener es el uso de probióticos que son esas bacterias vivas que tienen que llegar vivas para cumplir una función el uso de prebióticos o el uso de simbióticos que es la de todos de estos dos mecanismos y también muchos otros como son la proveerle al paciente de un ácido graso de cadena pero como yo sé que ya he hablado mucho se los voy a dejar para la próxima vez así que muchas gracias los invito a seguirme en mis redes y ha sido un gusto poder este tema con ustedes un gusto para nosotros realmente también súper súper claro y magnífico una disertación magnífica bueno le damos la bienvenida entonces al doctor Claudio Fantini a quien hablamos profundamente que esté acá porque el doctor este ha venido en reemplazo del colega que estaba programado porque ha tenido un problema familiar el doctor Claudio Fantini es médico director del curso listas de la asociación argentina de alergia e inmunología clínica y él nos va a hablar sobre la reacupersensibilidad y alergia a drogas y anafilaxia bueno gracias por por estar gracias por compartir este momento y por haber aceptado estar con nosotros hoy doctor no muchas gracias escucha bien perfecto no yo la verdad que me siento muy honrado de poder seguir participando he ido algunas veces a pedir hasta incluso a Tandil a tener interrelación con los farmacéuticos y esto siempre me ha gustado porque siempre he traído dos cosas uno enseño algunas cosas y aprendió así que justamente este tema que nos que el doctor Jares maneja muy bien y bueno por sus problemas no podía estar pero bueno es interesante para nosotros porque yo siempre digo que cualquiera sea la especialidad de cualquier médico que haga siempre va a encontrar alguien con una alergia a drogas dentro de ellos y dentro de lo que es el trabajo céutico incluso con las aplicaciones y todo ese tipo de cosas es importante que sepa que puede haber siempre una posible reacción de hipersensibilidad nosotros generalmente intentamos dentro de nuestra especialidad tener una idea aproximada de lo que es la fisiopatología cosas que estamos viendo porque eso nos da la idea de qué es lo que pasa y cómo lo podemos encarar y cómo diagnosticar y cómo tratar y Helicums que intentaron estudiar los mismos fisiopatológicos de lo que es esta hipersensibilidad la definieron como una respuesta indeseable incómoda dañina surge de una reacción exagerada de la respuesta inmune adaptativa y podríamos agregarle que es impensada o no esperada abarca las alergias tipo de las hipersensibilidades que posiblemente sea la más frecuente en cantidad y de las que podemos ver nosotros y que son provocadas por estímulos externos a la autoinmunidad que tiene que ver con estímulos intrínsecos también las podemos encontrar dentro de los mecanismos de hipersensibilidad intentando explicar justamente los mecanismos fisiopatológicos hicieron una clasificación dividiendo cuatro tipos de hipersensibilidad posteriormente Pichler estudiando lo que es alergia a drogas agregó algunos tipos más y últimamente la Academia Europea de Alaria ha aumentado a siete el tipo de mecanismos de hipersensibilidad pero sí en forma grosera podemos decir que los tipos 1, 2 y 3 son mediados por mecanismos y el tipo 4 por mecanismo celular y específicamente de todos estos tipos el que más nos lleva en cuanto a frecuencia y lo que más vemos nosotros el que esté mediado por IGE que justamente es el mecanismo alérgico que nosotros conocemos esta diapositiva que no se distingue muy borrosa pero muestra lo que es la última actualización donde tenemos la intervención de este uno de nuestros colegas argentinos el doctor Gómez es la actualización de la Asociación de la Academia Europea de Alergia y Inmunología justamente lo que les decía donde habla de siete tipos distintos de hipersensibilidad y esto también también le podemos sumar hablando de alergia a drogas y sabiendo que las en general son aptenos es decir moléculas tan pequeñas que per se no produce una estimulación directa del sistema inmunológico como para dar una respuesta que en general pueden actuar a veces directamente sobre el receptor del HLA o sobre el receptor de la célula T y producir reacciones de hipersensibilidad sin un procesamiento lo que ocurre en las otras como vamos a ver después y entonces ocurren reacciones de hipersensibilidad en forma directa y con la primera relación a cocosa que hoy nombró justamente la doctora Lul que habitualmente hay una primera relación un periodo de sensibilización y una posterior actuación con la misma antígena se produce la reacción bueno acá puede que esto no ocurra o puede que haber que al interactuar con el HLA se cambie la forma del péptido y aparezca como un péptido no reconocible por el organismo como propio y también produzca estas reacciones de hipersensibilidad esto siempre mediado por células esto es un esquema más o menos explicando lo que significa esto que veníamos diciendo y fíjense la respuesta inmune con formación de nuevos lo clásico la inmunoglobulina E que es la que produce la urticaria la danafilaxia los eczemas la rinitis las células T y los mecanismos 2 y 3 que hablábamos en la clasificación de Helicums donde en el tipo 2 tenemos citopenia fundamentalmente que es porque van dirigidos contra antígenos de células desde la sangre y en el tipo 3 que son formación de complejos inmunes que se depositan en lugares que son los filtros como son los riñones o las articulaciones ese es el depósito de complejos inmunes y la reacción inflamatoria que es lo que veníamos diciendo también lo decía la doctora Luli lo dijo recién Pablo el mecanismo inflamatorio que obviamente cuando es normal y habitual es un mecanismo que es bueno para nuestro organismo cuando se excede cuando se usa este tipo de reacciones después tenemos en el segundo en el color rosa lo que es el concepto pico en la reacción con la HLA y el TCR y abajo una de las definiciones que fueron cambiando de nombre siempre hablamos o de pseudoalergia o de reacciones idiosincráticas o anafictoides y ahora aparecen como reacción de hipersensibilidad tipo 7 que tiene que ver fundamentalmente con mecanismos no mediados por IgE pero que clínicamente son indistinguibles y que fundamentalmente tienen reacción con los antiinflamatorios no esteroideos pero también puede darse por ejemplo con la fluorescina con los medios de contraste radioblogados y dentro de todos estos hay un receptor dentro del mastocito que también puede activarse en forma directa sin mediación de la hemoglobulinae que es este con un nombre difícil MRPGPRX2 pero más o menos este esquema es lo que nos trata de explicar cómo fisiopatológicamente hay distintos mecanismos que pueden producir hipersensibilidad entonces dentro de estas hablábamos de la alergia que era la hiperabilidad de tipo 1 mediada por la inmunoglobulinae entonces es una respuesta inmune que es nociva que es inflamatoria que está mediada por la inmunoglobulinae y que se desencadena en individuos que por una predisposición genética se sensibilizan a antígenos externos a los cuales llamamos alergenos los cuales son patógenos para la mayoría de los pacientes o de los individuos pero sí en estos individuos que tienen esa predisposición genética los cuales llamamos atópicos este es un esquema donde se puede ver la relación de un alergeno que puentea dos moléculas de inmunoglobulinae sobre un mastocito lo cual los activa y produce su degranulación con liberación de mediadores químicos de los cuales el más importante clásicamente es la histamina por eso hablamos de la histamina y se habló de los antihistamínicos pero que también presenta otros que pueden formarse incluso de nuevo como ser la heparina la triptasa etcétera etcétera los cotrienos y entonces tenemos acá lo que hablábamos hoy la célula presentadora la acción del linfocito el linfocito T con respuesta a TH2 activación a través de esto con colaboración hacia el linfocito B el cual produce inmunoglobulinae que se pega a la célula infectora que es el mastocito el cual cuando tiene contacto por segunda vez con ese alergeno se degranula y produce la elevación de todos estos mediadores químicos reproduciendo lo que es la reacción alérgica con la afectación de distintos sistemas y distintas partes del cuerpo y estos son los efectos que produce la histamina por ejemplo vasodilatación broncoconstricción aumento de la permeabilidad de los capares aumento de la frecuencia cardíaca todos estos son elementos que en general produce la histamina y que son los que dan los síntomas de la reacción alérgica y que cuando está dado en forma importante puede ser cataclísmico y producir la anafilaxia que es el cuadro más severo de hipersensibilidad que conocemos entonces aquí aparecen algunos de esos síntomas que estábamos observando vemos un angiodeo vemos el broncoespasmo vemos una urticaria vemos una rinitis puede ocurrir y esto es importante para cuando lo veamos que ocurre una respuesta tardía con respecto a la reacción inmunológica primaria la inmunoglobulina E con la degeneración del mastocito y todos estos síntomas producidos por la histamina y otros mediadores químicos después de unas horas llegan los ceosinófilos y aparecen mediadores químicos como escoxanoides prostaglandinas leucotrienos y puede producir una segunda esta oleada de elementos químicos y de células una segunda tanda de síntomas que puede ser iguales o más intensos que la primera por lo cual es importante cuando uno ve una radiológica en un paciente saber que hay que prever este segundo paso que pueda pasar entre las 3, 4, 6, 8 horas posteriores a lo que fue inmediato y nosotros observamos incluso en una anafilaxia y también si pensamos en cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que habíamos hablado al principio podemos tal vez encaminarnos un poco hacia el diagnóstico si pensamos en cuánto es lo que tarda en aparecer esa reacción alérgica o de hipersensibilidad en el paciente en base al momento en el que recibió el alergeno nosotros vemos que la hipersensibilidad inmediata la mediada por Ig ocurre fundamentalmente dentro de las primeras dos horas y sobre todo en la primera hora después de tomar contacto con el alergeno si bien puede aparecer más tardíamente y que las otras reacciones son más demoradas o más tardías fundamentalmente las mediadas por otras inmunoglobulinas como la G que habíamos hablado o por los linfocitos y ahora si hablábamos tanto de anafilaxia como de reacciones de hipersensibilidad a drogas que sería el ítem que vamos a desarrollar ahora vemos que las reacciones tanto por frecuencia como por mayor gravedad tienen que ver fundamentalmente con los beta-lactámicos y los antiinflamatorios no esteroideos pero obviamente cualquier medicamento que uno tome no está exento de producir una reacción de hipersensibilidad y dentro que es los beta-lactámicos de lo que son los beta-lactámicos lo que lo define justamente es el anillo bioquímico y generalmente esto es lo que nos nosotros venía en cuenta previamente para pensar en los mecanismos de hipersensibilidad pero posteriormente con el paso de los años hemos tomado conciencia que las cadenas laterales también tienen importancia en relación no solamente a su actividad antimicrobiana farmacocinética y a la toxicidad sino también en cuanto a la posibilidad de producir reacción de hipersensibilidad los beta-lactámicos los podemos clasificar en penicilinas cefalosporinas carbapenémicos monobactámicos todos ellos después tienen distintas generaciones de producción y tienen como elemento central el anillo beta-lactámico que más o menos es conformacionalmente similar pero con distintas cadenas laterales y el punto es cuánto tienen de reacción cruzada justamente entre ellos estos diferentes grupos porque cuando tengamos que elegir un elemento sabiendo que el paciente es alérgico y elegir otro antibiótico ahí es donde tenemos que qué es lo que vamos a manejar en este esquema puede observarse más o menos que no es tan alta la frecuencia nosotros teníamos la idea de que las cefalosporinas eran mucho más frecuentes en cuanto a las reacciones cruzadas con las penicilinas y la realidad es que si bien las de primera generación tienen un porcentaje más alto las otras tienen muchísimo menos posibilidades de reacciones cruzadas con las penicilinas lo cual no quiere decir que no haya que hacer una prueba previa o evaluar bien al paciente para indicársela lo nuevo y lo diferente justamente ahora que esto es una de las diapositivas que le rodea el doctor Jares es que se están haciendo pruebas cutáneas y más desafíos con medicamentos que son mucho más específicos que las pruebas que podemos hacer en piel donde obviamente estamos haciendo un test o una intradermoreacción con una droga entera pero que no siempre está asociada a el carrier que le puede dar el cambio conformacional para producir ese mecanismo de hipersensibilidad y es importante también para esto que tengamos en cuenta el riesgo de ese paciente para producir una reacción grave ¿Qué tenemos que pensar o qué tenemos que ver en cuanto al diagnóstico de alergia? ¿Qué características y la cronología de la reacción inicial justamente por lo que hablamos al principio de lo que son los tiempos de inicio y en base a eso pensar en la fisiopatología? ¿Requirió tratamiento o se fue solo? ¿Puede ser una alergia? Nosotros los alergólogos tenemos la obligación o a veces la necesidad de ver pacientes que no siempre tienen reacciones alérgicas y hacemos más farmacovigilancia que alergología porque a veces lo que nos mandan son pacientes que tienen una reacción adversa a la droga y que el individuo o el colega que la receto no conocía por ejemplo aplicar un corticoide de depósito y que el paciente venga con la cara roja hinchada y con taquicardia o pensar que un paciente que tomó amoxicilina y tiene diarrea o dolores cólicos puede estar haciendo una reacción alérgica lo cual es importante porque a futuro si a ese paciente se le dice que es alérgico a esa medicación va a ser muy difícil sacarle la etiqueta a largo plazo y no usar otro tipo de reacciones ¿Cuántas reacciones tuvo con la droga? ¿La tomó una vez y tuvo reacciones o la tomó varias veces? ¿Y si tuvo tolerancia? Porque por ahí hizo una vez una reacción y después no ¿Qué ocurrió en ese momento para ver si hacemos el diagnóstico? El otro grupo de medicamentos así frecuentemente relacionados con las alergias son los antiinflamatorios no esteroideos un grupo de agentes que tienen una estructura química diferente pero cuyo efecto es impedir la síntesis de prostaglandinas inhibiendo lo que es la enzima ciclooxigenasa ¿Y por qué es importante? Porque justamente la mayoría no están mediados por inmunoglobulina E La inhibición de prostaglandinas es lo que producen y justamente esto tiene que ver con los efectos adversos porque las prostaglandinas tienen una cierta función por ejemplo tienen protección sobre lo que son las células del tejido gástrico y del tejido renal y ahí viene que un antiinflamatorio usado en forma crónica hay que hacer controles renales por la posibilidad de lesión e insuficiencia renal regulación de los flujos sanguíneos de la función renal y de la plaquetaria de ahí viene por ejemplo el efecto antiagregante y son mediadores en la producción de fiebre dolor e inflamación que son mecanismos relacionables con la inmunidad innata salvo el dolor y de los adversos de los AINES tenemos entonces la posibilidad de sus reacciones relacionadas con las propiedades farmacológicas y las que no son previsibles que tienen que ver con una susceptibilidad individual lo que hablamos de un posible alergeno que no en todo el mundo hace esa reacción y dentro de estos tenemos las hipersensibilidades fíjense que hay cierta predisposición a hipersensibilidad por ejemplo la aspirina que es el más común aunque ahora ha cambiado más poliuprofeno pero en la población general no es tan alta sin embargo si el paciente es un asmático o un rinítico o presenta poliposis puede subir la frecuencia hasta 25 y las nuevas estadísticas hablan de hasta por ciento de posibilidades de hacer una hipersensibilidad a los aines esto es para tener idea aproximada de cómo es el mecanismo por el cual el antiinflamatorio puede producir una reacción de hipersensibilidad o anafilactoide como le decíamos antes y justamente es que al bloquear la vía del ciclooxigenasa se producen las lipoxigenasas y los leucotrienos sobre todo el C4 el D4 y el D4 que tienen esa capacidad vasoscriptora de broncoespasmo y de perdón vasodigratadora broncoespasmo e incremento de la permeabilidad vascular en gente predispuesta y entonces estás volviendo más o menos a lo anterior vemos que las manifestaciones clínicas son muy similares a lo que hablábamos de las alergias de la hipersensibilidad por inmunoglobulo es indistinguible cuando uno ve al paciente cuál es el mecanismo fisiopatológico en este tipo de hipersensibilidad y en los otros tipos de hipersensibilidades es importante como hablábamos también antes el tiempo de aparición fíjese que en la última en la última línea se observan las reacciones tardías donde aparecen órganos fijos con erupción fija síndrome de Steven Johnson nefritis que tienen alta morbilidad alta mortalidad y no están producidas por inmunoglobulinas sino que son fundamentalmente producidas por linfocitos T es importante también remarcar esto no existe ningún test in vitro que tenga un porcentaje de predictibilidad del 100% por lo tanto estas pruebas pueden ser de utilidad como orientación pero solamente revisten un rol complementario para el diagnóstico ni las IgE específicas ni los test de regranulación de vasófilos test de activación de vasófilos etcétera etcétera que pueden andar dando vuelta por ahí me aseguran que un paciente puede utilizar una medicación si no la probamos en él y ya entrando al último tema que es la anafilaxia decimos que es una reacción alérgica extremadamente grave que afecta todo el organismo es decir necesitamos que afecte por lo menos dos sistemas para decir que es una anafilaxia que se instala en pocos minutos generalmente es muy rápida y es cataclida después de haber estado expuesto al alergeno también podría definirse como una reacción explosiva del sistema inmune es una respuesta inmediata y sistémica del organismo ante la exposición a una sustancia a la que ese individuo es alérgico y puede ser disparada por distintos elementos alimentos medicamentos picaduras de insectos el látex y otros factores físicos también como el frío o el ejercicio pueden producir a veces reacciones anafilácticas lo que se observa fundamentalmente y que puede hacer la letal es la vasodilatación que puede llegar a producir una hipotensión y un shock sobre todo arteriolar venosa con aumento de permeabilidad vascular y eso produce una hipovolemia y obviamente por el hema laringe o el bronco espasmo la hipoxia que en ese se puede observar y que es lo que hacemos en la reacción anafiláctica si el paciente ya conocemos que tiene lesiones por el motivo seguramente andará con una epipel encima y se podrá poner el autoinyectable intramuscular en el muslo y nos va a dar tiempo que después podamos pedir la atención que corresponda ahora si no lo conocemos es importante tener en cuenta los tratamientos que podemos hacer esto quiero hacer hincapié perdón me voy a detener en esto el último cuadrado que habla de las reacciones cruzadas a varios aines como las más frecuentes me olvidé de decirlo pero el mecanismo por el cual se producen esta hipersensibilidad es cruzada y generalmente hay distintas familias es decir que hacen reacciones con ibuprofeno con dipirona etcétera 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 con aspirina y entonces el problema es que en general le cuesta mucho poder recibir un aines sin hacer ningún tipo de reacción pueden ser un poco más seguros los que son inhibidores mixtos de COX-1 y COX-2 el paracetamol los inhibidores preferenciales de la COX-2 como por ejemplo puede ser el meloxicam y obviamente los más selectivos es el como es el etoricoxib que es el que tenemos actualmente acá pero no quita que puedan tener reacciones entonces es importante cuando uno detecta un paciente con una hipersensibilidad de los aines ver qué mecanismo está involucrado la mayoría de veces no es por inmunoglobulina E o sea que no es específico no es una llave o una cerradura y si suele ser para todos los otros antiinflamatorios lo cual genera un gran problema sobre todo en niños que cada vez se ven más por un problema de fiebre etcétera etcétera y hay un punto que esto esto también se lo rogué que es el último donde habla de desetiquetar la alergia a antibióticos porque muchas veces el paciente viene con la etiqueta de que es alérgico a la penicilina fundamentalmente y la realidad es que no sabe qué es lo que pasó para que ese paciente sea como dice alérgico a la penicilina y puede haber ocurrido que le hicieron una intradermoreacción y se lo leyó alguien que no tenía experiencia un enfermero inclusive a veces con la penicilina bensatínica que es irritativa per se y le dijeron que era alérgico hace mucho tiempo hizo un efecto secundario o tomó una moxicilina o una ampicilina cuando estaba con un Epstein-Barr e hizo un brote y le dijeron que era alérgico y ese paciente tiene esa etiqueta subida lo cual genera mayores costos porque tenemos que usar antibióticos diferentes y mayores morbilidades porque yendo un poco a lo que hablaba el doctor Moreno con el doctor de la microbiota cambia la microbiota y se ven aumentos por ejemplo de Clostridium o de Staphylococcus que sean resistentes al tratamiento en base que no son tratados cuando es necesario con penicilinas o derivados y si con otros antibióticos como por ejemplo la vancomicina o algunas quinologas es decir que no es gratis poner a un paciente no solo desde el costo sino desde lo que significa la morbilidad poner al paciente una etiqueta de alérgico a tal antibiótico bueno esto tiene que ver con los síntomas que tienen con la de la anafilaxia para tenerlos en cuenta y ya llegando al fin los tratamientos de adrenalina fundamentalmente en este cuadro que está sacado del ministerio hay un error realmente dar adrenalina subcutánea ya no se utiliza se debe dar en forma intramuscular que es una de mililitros cada 10 kilos en los niños hasta 30 miligramos y pensando eso es lo inmediato o sea nos decían que el tratamiento de la anafilaxia son adrenalina adrenalina y adrenalina posteriormente si uno podría pensar en la segunda oleada y agregarle la difenidramina condomenoso que tenemos de los antihistamínicos o un corticoide posterior pensando en eso que hablábamos de las 3, 4, 6, 8 horas posteriores pero pensemos que cualquier antihistamínico tarda varios minutos en hacer efecto y un corticoide tarda entre 2 y 6 horas en empezar a trabajar o sea que lo inmediato sí o sí en una anafilaxia es la adrenalina sin ningún tipo de discusiones y no hay que miedo a su utilización por vía intramuscular acá hay algunos cuadros algunas fotos que les quería mostrar esto por ejemplo es un exantema fijo esta paciente era cada vez que viajaba la madre me dijo que era alérgica a los vuelos y lo que tomaba era el antisinético que cada vez que lo tomaba le producía un exantema fijo esto está producido por linfocitos T toma mine un par de horas antes de cada vuelo y esto se lo producía cada vez que volaba y estas son algunas de las lesiones también donde uno puede ver el estema de todo violáceas estas cuando hacemos la biopsia encontramos que están infiltradas por linfocitos T y son relacionables con Dress o con Steven Johnson esto con lesiones mucosas muy severas y muchas veces si toman mucho porcentaje puede llevar a la muerte bueno desde ya por la posibilidad de estar aquí y estamos abiertos a las preguntas gracias doctor maravilloso también la disertación bueno Silvia pregunta en el caso de ser sensible al gluten significa que también es una alergia al gluten es lo mismo decir ser sensible al gluten es ser alérgica al gluten bueno para vos María no tranquilo Claudio deja mi opinión no 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 tiene nada que ver una cosa con la otra uno puede ser sensible porque existe el mecanismo donde hay pérdida de enzimas que no hay mecanismo alergénico y otras cosas son los mecanismos alérgicos hay mecanismos en los cuales uno tiene deficiencia de enzima por lo que uno tiene intolerancia a diversos alimentos pero no son mecanismos alergénicos y posiblemente no sé si la pregunta va dirigida por ahí a pensar en la celiaquía que hoy se considera una enfermedad autoinmune pero que en general uno puede pensar que puede haber una alergia al trigo perfectamente al gluten puede haber una celiaquía donde hay un mecanismo inmunológico de autoinmunidad de hipersensibilidad o puede haber simplemente una intolerancia y nada más sin ser celíaco habría una intolerancia también puede haber sí claro bueno yo que de esta manera ya se le contestó bien a Silvia por lo que veo acá lo único que hay son felicitaciones y no hay consultas Miriam dice buenas noches claramente un tema más que complejo y no tengo más que agradecimiento por darnos tantos y claros conceptos bueno acá Sara dice buenas noches la aplicación de adrenalina intramuscular puede ser en deltoides o se indica en muslo o glúteo preferentemente en muslo se puede usar en deltoides pero siempre el muslo es el mejor lugar por la masa muscular y por la absorción perfecto la aplicación si no se ve reacción en los cero se vuelve a repetir en cuánto tiempo en 10 minutos 15 cuánto tiempo se deja pasar si no reacción se puede repetir en forma de diario de 5 minutos si hace falta claro porque mientras uno espera que venga el 9-11 capaz que el paciente no no reacciona si en un lugar en un centro de atención automáticamente le va poniendo un suero para aumentar la bulemia y automáticamente le van a poner el venil y la dexametasona seguro pero bueno es el tiempo que uno tiene que poner para conseguir que la adrenalina funcione perfecto perfecto alguna otra pregunta más colegas una pregunta al doctor Fantini la foto que usted mostró de la paciente que utilizaba dramamina antes de viajar se veía una lesión muy localizada ¿son realmente así o en realidad se presenta alteraciones en todo en ese caso? es un exantema fijo suele ser una placa que se presenta siempre en el mismo lugar y que si uno hace un test de parche puede dar positivo pero tiene que estar en el mismo lugar si lo hace en otro lugar posiblemente lo dé negativo ¿y por qué ocurre siempre en ese lugar? ¿ocurrió algo previamente para que ocurra ahí en ese lugar? porque sí porque es el cuerpo de ella entonces sí es el lugar o una no sé yo me imaginaba alguna lesión y que entonces esa zona no porque sí no suele ser en miembros o en tórax lo más común puede dar en otros lugares pero son lugares más habituales específicamente no sé si hay una causa ¿por qué? ¿por qué? bien gracias en bebés dice con broncoespasmo y antecedentes familiares alérgicos puede llegar a mejorar el adulte con tratamiento y mejorar su alergia ¿se siguen utilizando vacunas en niños pequeños? bueno sí Pablo sí por supuesto y lo expuse de elección la inmunoterapia para nosotros es el tratamiento ideal para modificar el curso de la enfermedad y que el niño rinítico no llegue a ser un paciente adulto asmático y bueno ¿puedes agregar algo? la pregunta dice ¿en bebés con broncoespasmo antecedentes familiares puede llegar a mejorar en la adultez con tratamiento? la alergia tiene una predisposición genética las enfermedades de alergia tienen una predisposición genética el único tratamiento que va a modificar el curso de una enfermedad alérgica es la inmunoterapia cuando dice las vacunas se habla de la inmunoterapia ¿se siguen utilizando vacunas en niños pequeños? sí las vacunas se pueden usar a partir de niños pequeños y son actualmente la terapia de elección para modificar el curso de una enfermedad alérgica un antialérgico no se aconseja más de 5 días están cayendo otras en el caso de que el paciente quiera seguir tomando ¿qué otra opción de consejo hay? se acelera 5 días y el paciente quiere seguir tomando yo tengo un tema porque eso aparece en los prospectos pero la realidad es que un antialérgico común está hecho para tomar el tiempo que quiere de hecho una medicaria crónica puede tomar 20 años un antialérgico una cetricina parece que es importante aclarar que cuando se refiere a un antialérgico se lo es histamínico ¿no? porque el corticoide puede ser un antialérgico o un antialocutivo aquí la pregunta está orientada de un antihistamínico hoy los antihistamínicos como dice acá Claudio se pueden tomar por tiempo prolongado muy prolongado y ha mostrado un alto perfil de seguridad en realidad también en cuenta por lo que por lo que vimos primero que lo puse yo también y Pablo también lo mencionó no solo el alto costo del tratamiento sino bien las modificaciones de la microbiota de microbioma es decir la utilización del antihistamínico debe ser en función de la patología y el proceso que tenga el paciente y la necesidad el tiempo lo requiere en función de los síntomas del paciente revertido los síntomas no hay necesidad terapéutica con antihistamínico por lo tanto lo conveniente al igual que las terapias con otras medicaciones es no utilizarlo el tiempo va a estar yo creo que un poco determinado por la sintología y el tiempo de que dure la enfermedad a mí Claudito me gustaría preguntarte algo muy práctico para los farmacéuticos que debe ser en la vida diaria el paciente que va a la farmacia y le pide una aplicación de una pelicilina ¿qué consejo práctico le tiene que dar el farmacéutico? es interesante porque nosotros que somos más grandes que la doctora Lul hablá por vos vivimos la época y creo que todavía sigue pasando en algunos lugares donde el clínico le indicaba un vencetacil y le decía previa reacción y entonces el paciente iba ¿y quién le hacía la reacción? el farmacéutico o con suerte una enfermera en una guardia y a veces con el vencetacil mismo con lo cual se generaba toda una movida porque el que lo leía no siempre estaba capacitado y si hacía una reacción desde el punto de vista legal quedaba recontrapegado porque era un tema importante él es el que se lo aplicó y ahí decía previa reacción entonces es todo un tema hay una una cosa que hizo la asociación de alergia ahí en Buenos Aires de médicos alergólogos que son cuatro preguntitas muy interesantes primero si el paciente ha usado alguna vez esa medicación y si tuvo algún síntoma si bien como bien explicó también Eugenia el hecho que alguien tome una medicación no implica que no haga una reacción posterior porque hay un periodo de sensibilización y por ahí uno puede haber tomado diez años amoxicilina y un día hace la reacción entonces preguntarse alguna vez la tomó y si tuvo alguna reacción no ¿tiene algún antecedente de alergia algún medicamento sí o no? ya con estas dos preguntas se puede orientar bastante ¿algún familiar con alergia? eso tiene un riesgo habitual uno puede hacer la presión y dejarlo en observación por lo menos yo lo dejaría entre 60 y 90 minutos en una penicilina fundamentalmente que es lo que está escrito en las normativas y por eso es medio engorroso pero uno se asegura que no es inconveniente porque antes también nos mandaban hacer todas las pruebas de penicilina alergistas en el hospital por ejemplo y realmente hay gente que no tiene ningún tipo de alergia a nada y no se justifica entonces con eso uno ve y si tiene alguna positiva y decir bueno yo mirá alguna vez tuve una reacción a algún medicamento y queda alguna duda no aplicarla por lo menos a un especialista para que aclare el panorama con respecto a esto el otro día vino un paciente diciendo que se aplicara una penicilina y en la orden decía que no tenía alergia porque estaba acostumbrado a tomar amoxicilina sin problemas entonces ¿qué significa? yo la tuve que aceptar lo llamé al médico la tuve que aceptar tengo la la orden pero realmente me costó bastante aplicarla sí porque me pareció muy simplista la determinación médica sí no la orden de aplicación hace que el médico se haga responsable lo que pasa es que el mal momento no le pasa por eso es interesante hacer estas dos preguntas o tres nada más que eso y si uno tiene la menor duda pedir la consulta con el alergólogo que es el que tiene que evaluarlo y eventualmente falta hacer un test de provocación o algo de eso la hará él pero no el farmacéutico perfecto Verónica una cosa importante cuando el paciente quiere a ustedes una reacción alérgica es que le presten atención a qué medicamento consumió porque nosotros somos alergólogos y nos tenemos que basar en la historia clínica y recabar este dato porque en la consulta me pasa a mí seguramente a Claudia Eugenia también los pacientes van y no me acuerdo pero yo quiero saber qué es lo que me produjo y esto es imposible si él no sabe si tomó un AINE si tomó un antibiótico o si tomó qué medicamento tomó más allá de esa función que podemos tener los alergólogos de ayudar a encontrar el medicamento en cuestión no podemos adivinar entonces a ustedes les tuve una reacción bueno ¿qué tomaste? y con esto anda con este dato al paciente porque es importante tener ese dato como para poder seguir investigando y en base a esto también lo que es importante de la cronología y de los tiempos porque es muy común hoy que tengamos una polimedicación entonces tenemos alguien que se sicilina junto con el ibuprofeno y hizo una reacción a los 30 minutos bueno ¿cuál de los dos fue? ya nos encontramos con dos estudios de laboratorio que sean totalmente confiables y nos puedan asegurar eso entonces tenemos que evaluar cómo nos manejamos a postular el sello que decíamos al principio y decir que es alérgico a la penicilina para siempre o que tiene problemas con los antiinflamatorios claro que realmente como decía es muy complicado acá Verónica dice ¿qué opinan de la enterogermina para la microbiota por ejemplo después de un antibiótico? es totalmente útil la enterogermina es vacilos clausi tiene una tiene ventaja que en ser un vacilo llega con para que funcione un probiótico al aparato intestinal intestino entonces si puede sortear todos estos mecanismos de defensa que uno tiene en la mente la enterogermina es muy útil no todos los probióticos funcionan para todas las enfermedades hoy el uso de probióticos tiene que ser en forma hay un probiótico que tiene una especie un género y valiéndose en los datos que uno tiene científico podemos orientar a usar los probióticos Graciela tiene una duda dice en adultos después de los 60 65 años la respuesta inmune disminuye sigue siendo útil la inmunoterapia de sensibilizante para prevenir ataques de asma categóricamente sí se está refiriendo a lo que se conoce como inmunos en esencia claramente el sistema inmune como toda nuestra máquina es a sufrir un desgaste y en ese desgaste las barreras de defensa del organismo se rompen y pueden irrumpir diferentes genos como mostramos recién generando el proceso inflamatorio alérgico por lo tanto la inmunoterapia sigue siendo de elección para modificar esa enfermedad y a continuación leo perdón Silvia pero le preguntaban desde qué edad hasta qué edad es efectiva la inmunoterapia como recién lo mencionaba Pablo desde muy chiquitos la academia americana dice entre los 1 y 3 años de edad la europea un poco más pero en realidad desde muy chiquitos desde el año o desde el momento que se lo considere necesario puede comenzar a darse la inmunoterapia y no tiene una edad de final Claudia dice ¿cuándo se deja de tener contacto con el alérgico? en el caso de un paciente con asma alérgico ¿el asma igual continúa como enfermedad crónica o puede revertirse en intensidad? por excelencia el tratamiento como yo mostré en las diapositivas para la alergenitis como el asma es la evitación del alergeno pero la evitación del alergeno no implica que la enfermedad se revierta con lo cual la intensidad de los síntomas al evitar el alergeno sí va a disminuir claramente pero la enfermedad va a dar continuidad la cronicidad sigue ¿es así doctora? así es el asma es como dice el doctor Moreno una enfermedad crónica perfecto Claudia espero que haya quedado tu pregunta lo que pasa que a veces hay que entender que muchas veces se relaciona no solamente desde lo que nos pasa en los mostradores sino también desde lo que nos pasa en nuestro entorno ¿no es cierto? entonces por eso también son las preguntas y con esto nos vamos enriqueciendo todos bueno creo que ya a las 10 de la noche vamos cerrando agradecemos agradecemos a cada uno de los doctores bueno primero a la doctora María Eugenia Alul ¿qué decir del doctor este Fantini que vino a ser doctorazo muchísimas gracias muchísimas gracias y bueno doctor Moreno gracias fueron muchas idas y vueltas pero realmente fue un placer salió todo fantástico y esperen el año que viene podamos hacer algo así y en forma presencial si les parece porque muchas veces es muy enriquecedor hacerlo también en forma presencial así que bueno veremos a ver qué podemos por supuesto Fundaler tiene un montón de actividades educativas en mayo hacemos el meeting que es nuestro congreso en Fundaler que tiene una muy importante en que tratamos todos los temas que nos atañan los alergólogos y desde luego que están ustedes invitados como profesionales de la salud así que sigan ustedes en Instagram Facebook y ahí van a poder participar y no sé con solo escribir no están invitados a participar de nuestro meeting y desde aquí viene un montón de temas que los alergólogos nos dedicamos con tanta con tanto entusiasmo a tratar y a tratar de educar gracias bueno ya que está este meeting bienvenido sea un flyer para después publicarlo seguramente va a haber muchas gracias gracias Diana ¿te quedó algo pendiente antes de finalizar? no no yo no sé a mí me quedó una duda pero no quiero prolongar un poco más pero algo que pasa todos los días en la farmacia tienen y bueno es una rinitis claramente pero es viral es infecciosa o es alérgica cortito aunque sea porque nada chiquitito hoy no se puede definirla solo por los síntomas hoy sobre todo con pospandemia y con hoy un pico bastante alto de COVID-19 que estamos transitando también ahora y como la gripe que también se está transitando ahora lo que sí hay a esos pacientes referirlos con el médico de cabecera con el médico es lista y en el caso de ustedes que van a la venta libre de la medicación tratar de apelar a soluciones hipertónicas que puedan un poco cambiar la molaridad del medio interno de la mucosa y permitir de esa manera fluidificar el moco también eliminar las partículas hasta para que el cuadro pueda vislumbrarse más hacia la parte infecciosa o hacia la parte inflamatoria todo proceso infeccioso lleva adelantado un proceso inflamatorio y no todo proceso alérgico es infeccioso entonces esto es como el huevo y la gallina que ponía el doctor Moreno recién pero en el caso de ustedes frente a un mostrador primero que nada referenciar al médico especialista en esto y posteriormente en la acción de ustedes es una solución hipertórica una solución clorada una solución fisiológica que pueda aumentar la osmolaridad de la mucosa y también otra cosa importante los procesos infecciosos van aparejados de fiebre habitualmente y los procesos alérgicos no entonces eso es un síntro que se toma a tener en cuenta y otra cosa también importante los procesos alérgicos se repiten habitualmente tienen una temporada si el paciente viene y dice todos los 19 de septiembre el nariz se pone como un tomate y tiene una moco como canilla lo más probable es que sea un cuadro alérgico sí lo que pasa es que los pacientes a veces les consideran patologías menos y no van a la guardia o no y vienen a la farmacia consultan en la farmacia entonces bueno es algo que nos sin duda ustedes son los primeros médicos con sus pacientes y otra cosa importante el antihistamínico actualmente no hay ninguna razón que justifique el uso de un antihistamínico de primera generación el año que viene si querés hablamos de esto de los antihistamínicos pero los antihistamínicos de primera generación traen efectos colaterales traen sueños traen el rendimiento laboral y escolar no hay ninguna razón que justifique indicarle un antihistamínico de primera generación salvo como dijo Claudio en el caso de la difenidamina que es la única que tenemos inyectable bueno listo eso quería cerrar no quería prolongar seguro Diana no lo quería porque es algo que nos pasa mucho y bueno para que sea enriquecedor para todos claro que sí suma siempre suma no veo que todas son felicitaciones las que hay muchas gracias Diana nuevamente gracias por este enlace doctores nuevamente gracias muchísimas gracias 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 ¡Gracias!